Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. En Farmacias Cruz Verde Angol, los mejores precios en medicamentos, descuentos especiales socios Cruz Verde, caja de compensación, ejército, carabineros y adultos mayores. Farmacias Cruz Verde Angol, Lautaro 20 y Lautaro 302, horario de atención de 9 a 21 horas. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas. El gas de la llama azulita que está en todos los hogares de Los Angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de Los Angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Bonicipio realiza actividades de cierre del mes de la mujer. Plaza Ciudadana se instaló este jueves en Huequién. Se viene Festival de la Avellana este fin de semana. Estamos ya iniciando esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión, como siempre, con informaciones que prepara nuestro propio departamento de prensa. Este jueves, en dependencia, entre el municipio local se realizó una conferencia de prensa con el fin de realizar la invitación a la actividad cierre de este mes de la mujer. Esto se llevará a cabo este sábado a cantar de las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. Y en esta especial oportunidad queremos hacer una cordial invitación a todas las mujeres de nuestra comuna para cerrar lo que ha sido el mes de celebración por el Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo está instituido como el Día Internacional de la Mujer y nosotros, como es habitual, este día lo transformamos en un mes. Y hemos realizado una gran cantidad de actividades en las cuales nos hemos prodigado al máximo para atender de la mejor forma posible a todas las mujeres de nuestra querida comuna de Angol. Y en esta oportunidad les queremos invitar para el cierre de esta actividad que se va a realizar el día sábado, a partir de las 19 horas, en el Teatro Municipal. Tenemos artistas muy connotados que están invitados a esta actividad que vamos a realizar. Así que todas las mujeres y los que quieran ir acompañadas, por cierto, con algún hombre que se lo merezca, también están las puertas abiertas para que puedan participar de esta linda actividad que tenemos programada para este sábado, a partir de las 19 horas, en el Teatro Municipal. Bueno, sumarme junto con el alcalde, este mes es un mes importante en que cada una de las semanas tenemos actividades diferentes para todas nuestras mujeres de Angol. Partimos saludando a las mujeres, visitamos a mujeres en la cárcel, tuvimos un almuerzo también a través de la Asociación Mayeco Norte. Hemos tenido diferentes actividades. Ayer tuvimos un taller de autocuidado con 20 mujeres pertenecientes a los convenios. Y hoy día el alcalde está haciendo una invitación a todas las mujeres de nuestra comunidad a un gran show de cierre en el Teatro Municipal. La entrada es totalmente gratuita, liberada. Y es un momento que les invitamos a darse un gusto, a compartir. Nuestra locutora es extranjera, desde ahí partimos ya. Pero es un momento que les invitamos a las 7 de la tarde, van a estar abiertas las puertas del Teatro Municipal para que nos acompañen. Y es un momento especial, dedicado para nuestras mujeres. Tienen que venir a verlo. No podemos dar mayor nombre. La idea es invitarlos. Son dos artistas hombres, grupos y mujeres también incluidas en nuestra parrilla. Y en la plaza La Villa Huequén, este jueves se realizó una plaza ciudadana organizada por la Gobernación Provincial de Mayeco, de la cual participaron diferentes instituciones y oficinas públicas, como Registro Civil, las Policías, INJUB, entre otras. En la oportunidad, la comunidad pudo realizar diferentes trámites desde el mismo lugar. Bueno, aquí estamos con la actividad denominada Gobierno en Terreno, que es organizada por la Gobernación. Yo, en mi calidad de alcalde, tomo participación también con algunos servicios, como la Unidad de Fomento Productivo, que es la que generalmente concita la mayor cantidad de consultas de parte de la gente. Aquí hay servicios como Integra, Cense, Cercotec, INDAP, Junji, por cierto, también este programa de promoción de la salud, INJUB, por nombrar algunos. Bueno, la verdad que es una actividad que permite que las personas que tengan algún tipo de inquietud o necesidad, que tengan responsabilidad con uno de estos servicios que son del Estado, puedan venir acá a la plaza de Huequén y consultar cualquiera de ellas. Así que estamos en un día bien especial, un poquito nublado, pero no hace calor. De tal manera de que invitar a las personas que quieran venir a participar de esta feria, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Alcalde se enmarca dentro de las actividades del Gobierno en Terreno? Así es. Está dentro de lo que le corresponde a las distintas comunas de la provincia y la región. En este caso en particular, hoy día estamos en Angol. Agradecer, por cierto, al señor Gobernador y a todos los equipos que están, directores regionales de varios servicios. También hay profesionales de las diferentes áreas que trabajan en estos servicios y que, indudablemente, va a ser de mucha utilidad que vengan para consultar. Así es, estamos felices de estar hoy día en Angol, en la provincia de Mayeco, para poder traer la oferta de nuestro servicio del Instituto Nacional de la Juventud. Nosotros queremos hacerle un llamado a los jóvenes de que nos visiten. Cada vez que vengamos a Camayeco, conozca nuestra oferta programática, todo lo que le podemos ofrecer. En este momento estamos con la tarjeta joven. Estamos pronto a firmar varios convenios en Angol para tener mayores descuentos y beneficios para los jóvenes. Estamos en constante contacto con la Oficina Municipal de la Juventud que tiene Angol. Además, felicito al alcalde de Angol porque no todos los municipios tienen estas oficinas. Y acá en Angol sí hay lo que demuestra un interés importante por parte del municipio. Y con esta oficina hemos estado contactándonos y estamos pronto a firmar varios convenios para los jóvenes de Angol. Pero además, los jóvenes de Angol pueden ocupar todos los beneficios que hay en el resto de la región y el país. Tenemos distintos descuentos en temas recreativos, culturales, deportivos, educacionales, de salud. Así que los invito también a que aprovechen esos descuentos. Es totalmente gratis. Tienen nada más que acercarse con su cana de identidad. Si tienen entre 15 y 29 años, pueden acceder a estos beneficios. Sí, la verdad es que Bienes Nacionales participa en todas las actividades de gobierno en terreno que se realizan en la región. Porque para el Ministerio es muy importante estar en terreno, estar dando respuestas a las personas. Siempre tenemos mucha gente que consulta. Así es que es muy importante como Ministerio estar presente en cada gobierno en terreno, en cada actividad que se realiza, para acercar los servicios a la comunidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Sacar los gobiernos hacia el exterior, los servicios públicos, digamos, también es una política de gobierno. Así es, sacar los servicios hacia la comunidad, estar en terreno. Es el mandato que nos ha entregado el presidente Sebastián Piñera, una vez que asumimos el gobierno, que asumimos esta responsabilidad. Así es que en eso estamos hoy día. Este es el segundo gobierno en terreno que se realiza en el año en la provincia de Mayeco. Así es que estamos muchos servicios, muchos ministerios participando para otorgar respuestas, respuestas concretas a la comunidad. Y a contar de este jueves en el Centro Cultural de nuestra ciudad se encuentra disponible para todo público una exposición de un gran, pero gran pintor. Me refiero a Guido Morales, quien se encuentra exhibiendo algunas de sus obras que ha hecho a través de su carrera como pintor. La invitación es a visitar estas pinturas. Para mí es otra oportunidad de años que no exponía aquí en Angol, a excepción de algunas colectivas. Y la finalidad de mi exposición es mostrar el trabajo de uno de los artistas de Angol, porque no soy el único. En Angol hay buenos artistas que no han tenido la oportunidad de reflejar o mostrar su trabajo como lo tenemos pocos de nosotros. Entonces, la finalidad es que la gente conozca mi trabajo y que se motive los que saben de arte y quieren seguir la carrera, principalmente la carrera con estudios. Ojalá. Invito a toda la gente de la comuna de Angol para que conozca mi trabajo y se lleven una experiencia agradable. Es un pintor que la intención mía es reflejar el patrimonio de la zona y parte de la retrospectiva de muchas cosas que nosotros vivimos en el pasado. Nuevamente, agradecerle a todos por su asistencia. Guido, ¿qué es lo que se muestra en estos cuadros? En cuanto a temática, la temática son bodicones y elementos que han sufrido corrupción del tiempo. Óxido, bodicones de elementos que identifican el hogar del campo. Las pinturas que están aquí fueron conseguidas a clientes que les vendieron en Angol. Yo he pintado más de 500 cuadros en mi vida. Entonces, la mayor parte de mis cuadros están afuera. Santiago, Concepción, Viña del Mar, Pucón, Puerto Vara, Castro, en varias partes, Linares. Entonces, a través de internet yo vendo mis pinturas. Y lo que está acá se consiguió aquí en Angol para poder exponer esta muestra. Por dos semanas. Bueno, de hecho, una espectacular presentación de estas obras de Guido Morales. Así que, la invitación para que usted vaya. Y cambiando de tema, uno de los últimos festivales, de los muchos ya que se han realizado durante esta temporada de estival, es el de la Avellana. Actividad que se realizará en el sector del Maqui. Específicamente en la cancha de los Patos. Esto se llevará a cabo este sábado a contar de las 10 de la mañana. Donde habrá en carrera sala chilena, juegos criollos, música en vivo. Y, por supuesto, la gastronomía chilena. Dentro de la parrilla de festivales que hemos realizado entre los meses de enero, febrero y marzo, en esta oportunidad queremos comunicar la realización del tercer festival de la Avellana. Y para ello me acompaña la señorita Marlene Varela. Y, por este otro lado, nuestra concejal Marganes Molina, que ha estado también colaborando en la realización de este evento en sus tres versiones. Queremos invitar para este sábado, a partir del mediodía, a la inauguración oficial de lo que va a ser este gran festival de la Avellana, como ha sido ya en dos oportunidades anteriores y ahora va por su tercera versión. Yo quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Marlene con toda su comisión organizadora para sacar adelante este evento que se realiza en el sector del Maqui. Para quienes conocen el sector, en la cancha de los patos, más conocida para que la gente se pueda ubicar, tiene un muy buen acceso, es un lugar privilegiado para realizar un evento de esta naturaleza. El programa lo va a dar a conocer Marlene. Pero, más o menos, lo que se va a realizar con las agrupaciones musicales y más otro tipo de entretenciones que ellos tienen considerado para esta actividad de este sábado, a partir del mediodía. Así que cumplimos con el deber de aupiciar y patrocinar un nuevo festival de acá que se realiza en nuestra comuna y, en este caso en particular, el Festival de la Avellana, a realizarse este sábado a partir del mediodía en el sector del Maqui, más conocida como la cancha de los patos. Esta vez, pues, la tercera, el tercer festival que hacemos, esta vez lo hacemos con don Daniel Saez Baeza. Estamos organizando el tercer festival. Ya casi todo listo para el sábado. Y eso, voy a invitarlo. Invitarlo porque hemos trabajado harto para que esto salga bien. Y tenemos varias cositas. Por ejemplo, tenemos Jogos Criollos, que esta vez van a participar en los clubes de huasos que tenemos invitados. Tenemos cantautores campesinos. Viene una chica de Chillán también a participar. Después tenemos, bueno, igual el Front Clor. La inauguración a las 12 acá con el señor Ascalde. Y las autoridades que nos puedan acompañar. Más, a todo esto tenemos carrera La Chilena. Eso va a ser tipo 4 de la tarde y van a las carreras La Chilena. Después ya en la tarde, más tardecito, tenemos los grupos rancheros, que van a participar esta vez. La ilusión ranchera, que ellos siempre casi están. Los Reales del Sur. Y Aladino, los Príncipes del Valle. Bueno, hay hartos locales compuestos de comida que van, que han pedido ir. Así que va a haber bastante comida. Y bueno, el principal lo que es con la Avellana. Marina de Avellana y los adereos de la Avellana que la gente va a llevar. Así que se supone que debiera salir todo bien. Si el tiempo nos acompaña, entonces estamos pidiendo a Diosito que nos salga todo bien. Así que invitarlos, invitar a la gente. Y agradecer acá al alcalde, a todas las personas que nos han ayudado, que nos han cooperado. A los concejales, a Margar, que ella siempre está apoyándonos a nosotros. Entonces, muchas felices de poder hacerlo una vez más. Y que no sea la tercera, sino que sigan siendo varias más. Así que eso, invitar a toda la gente que vaya. Que lo va a pasar bonito, porque el día se ve que va a estar bonito. Y que hay hartas cosas. Va a tener hartas actividades para que la gente no se aburre. Y que es un lugar súper lindo. Hay mucha Avellana. Así que les va a gustar el lugar. A la gente que no ha ido, por ejemplo, lo va a pasar bien. Y con esta información llegamos al término de estas noticias. No se olvide que usted, estas informaciones, las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Canal 5 Angol. Un invitación también, por supuesto, para que se suscriban. Es todo. Gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas. El gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias. Central.